En la comunidad Francisco de Miranda, en la zona 2, ¿cómo que se llama la zona? ¿La zona 2 de qué? Zona 2 de la parroquia de la Grisa. Zona 2 de la parroquia de la Grisa, municipio... Cristóbal Roja. Cristóbal Roja. Charallave, Estado Miranda. Hay una problemática... Y hay tomate... Hay una problemática del agua agravada que nuestro amigo Luis... Yo digo que es más de 90 años que existe esta problemática, por lo menos en la zona donde estamos aquí entrando, haciendo la entrada. Cuéntanos un poco a los aporreadores y aporreadoras de todo el país y del exterior, ¿qué es lo que pasa aquí en esta zona? Esto es ya fuera de la ciudad de Charallave, en las colinas, arriba. Sí, 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 ya fuera de la ciudad de Charallave. Cuéntanos un poco, Luis, cuéntanos un poco... Oye, desde que yo conozco esta zona, todo lo que es la parroquia de la Grisa de Charallave, siempre ha existido esta problemática, aporreadores, ¿entiendes? Y es verdad, se presentan casos climatológicos como en el caso ahorita que nos está sucediendo con el problema del niño, pero la culpa no es del niño. Este es un problema que tenemos de más de 90 años y en más de 90 años existe el problema de que las personas no se surten con el preciado líquido como debe ser, ¿entiendes? No hay agua, pues. No hay agua, no hay agua, no hay agua. ¿Cómo resuelven ustedes aquí, la familia, el uso diario del agua, el agua de vallarse, de beber, de lavar las corotos, bueno, el uso normal del agua, que seamos los seres humanos, ¿cómo lo resuelven ustedes? Bueno, por aquí, por debajo de estos asfaltos hay tierra, hay bastantes tuberías que reciben un poco de agua que nos suministra hidrocapital, pero que ya no abastece a la zona porque esta agua viene de unos pozos que ya yo creo que por su tiempo y el crecimiento de la población ya no abastece. ¿Esta es una boca de... Exactamente, aquí está una alcantarilla, ¿no? Aquí está donde hay tubería, ¿me entiendes? Eso es evidencia de que sí hay tubería, pero el agua no abastece a toda la población porque la población ha crecido demasiado, ¿me entiendes? Ahora bien, ahí también... ¿Más o menos de qué población estamos hablando aproximadamente? Oye, mira, si hablamos de que esto es hace 12 años, más de 12 años, esto se conformó en parroquia y para que una comunidad se conforme con parroquia tiene que tener más de 500 familias, 500 electores, entonces yo calculo y presumo que aquí hay más de 1.500 o 2.000 familias a nivel de lo que es parroquia. ¿Entiendes? Y en la pregunta que me hiciste anteriormente, también se suministra el agua a través de camiones cisternas, ¿entiendes? Y los camiones cisternas, bueno, cuando es privado, que nos hacen el gran favor, nos lo hacen por 5.000 o 3.000 bolívares. Bueno, favor negocio, ¿no? Favor negocio, sí, quizás. Y la cisterna que nos suministra la alcaldía, que es gratis, ¿me entiendes? Nos sale bastante cara porque tenemos que pagar varias veces para ir a solicitar que nos nutran del servicio de agua por cisterna. Bajamos varias veces, nunca está o no se puede o más tarde vamos y entonces después terminamos cerrando las vías. ¿Cuál es el clamor de la comunidad? ¿Qué es lo que quiere la comunidad? Oye, el clamor de la comunidad es necesidad de agua. El agua es vida, el agua es vida y aquí vivimos seres vivos, seres vivos, ¿me entiendes? Seres vivos, entonces como seres vivos necesitamos el agua, necesitamos que la conciencia de la gente de Hidrocapital, del gobierno del Estado, del Estado como gobierno, ¿me entiendes? Entonces, resuelvan este problema porque ya es, como te dije anteriormente, ya es más de 90 años con este mismo sentir, este mismo dolor, esta misma sed. Luis, ¿cuáles son las alternativas que ustedes están proponiendo? A ver. Bueno, mira, este... ¿Qué han pensado ustedes que están padeciendo este problema diariamente por año? Mira, este... hay alternativas, hay... hay... por ejemplo, existe, como te dije anteriormente, existen tuberías, ¿entiendes? Entonces, bueno sería que Hidrocapital aumente el tiempo de servicio de agua en la zona, no en esta zona, en las zonas, en todas las zonas. Aumente la presión por más tiempo de servicio y también el caso de conciencia de que las personas que usan bombas para, por la necesidad, la utilizan para dejar de evitar de usarlas, pues, para ver si le llega el agua más, surte más a las viviendas, a los vecinos. ¿Cómo es el asunto de las bombas? Bueno, las bombas es que las personas por necesidad, porque es una cuestión de miedo, pues, de que, oye, me voy a quedar sin agua, entonces yo... Me pongo una bomba, chupo el agua y trato de llenar mi tanque rápido, entonces eso hace que, ocasiona que al vecino le empiece a fallar el agua, ¿me entiendes? Ahora bien, si dejamos que esa agua llene todas las tuberías y esas tuberías surtan hasta toda la comunidad, ¿me entiendes? Por más tiempo de servicio que Hidrocapital nos brinde, entonces yo creo que sería una de las soluciones. Otra solución es, Luis, donde vamos ahí, más tarde tú vas a ver, esta zona por encima, tú quieres, te puedes meter en cualquier casa, y si el tanque no está seco, está por secarse, ¿entiendes? Puedes hacer cualquier encuesta, te lo digo, te lo aseguro, ¿me entiendes? Y si vamos atrás de estas montañas, zona 1, zona 2, zona 5, zona 4, hay ojos de agua, hay pozos de agua, y ahí circula agua que se pierde diariamente, litros y litros y litros de agua, porque hay ríos y hay aguas subterráneas y todas estas cuestiones, es cuestión también de que el Estado tome cartas en el asunto y trate de recuperar esas aguas que se pierden, además de eso, te... ¿Alguno de los vecinos de la zona está usando pozos actualmente, que ustedes sepan? Oye, ahorita te podemos llevar a un sitio donde hay personas que ya comenzaron a hacer pozos para usar los pozos, el agua que está ahí, y sembrar, ¿entiendes? Vamos a pasar por allá para que tú veas que... Mira, ¿viste esa tanquilla que está ahí? Esa tanquilla es de una tubería montada hace 10 años, y todavía no la hemos entrenado, ¿qué te parece? No puede ser. Aunque tú... ¿Cómo es tu nombre para los aporregadores y aporregadoras? Jones Aldenson Mejía. Ajá, y estamos aquí arriba en la zona... No, esto se llama Comunidad Francisco de Miranda, zona 2, lo agorro, ubicada en la parroquia Brisa de Artú y del municipio de Cristóbal Roja del Estado Miranda, de nuestro país, Venezuela. Ah, bien. Ok. Entonces, ¿cómo se explica que esté esa tubería ahí instalada, que se ve que es un trabajo? ¿Qué está la marca de concreto? Esa es una buena pregunta, que habría que hacerle esa interrogante a todos los gobiernos que han pasado en los últimos 8 años por aquí, porque ellos son los causantes de que esto esté sembrado allí, pero no estrenado aún. ¿Eso se iba a conectar con algún acueducto principal? Sí. ¿Se tendría que ver? En teoría, eso iba a ser alimentado por un tanque australiano, que si tuviésemos carros, te llevaras hasta allá para que lo conociera, que es muy importante. ¿El tanque? El australiano, sí, pero no se ha conectado hasta ahora. Y las otras comunidades tampoco se han conectado. ¿Es un tanque construido o un tanque de plástico? No, es un tanque australiano. Tú sabes que los australianos están hechos de material de ese ferro galvánico. Son tanques. ¿El tanque está ahí? Sí. ¿Vasivo? Sí. Está vacío. Ahorita por el cuento del niño. Lo que pasa es que nosotros, como dice un amigo por ahí que se llama Luis Bernal, nosotros estamos con el niño desde hace como 90 años. Esperando, sí. Nos tienen racionados hace 90 años. Ahora, ¿tú eres aquí a la parroquera? Desde hace 38 años, un mes y creo que 15 días. Explícale un poco a los caraqueños y a los habitantes de otras ciudades que tienen problemas de agua también. ¿Cómo han hecho ustedes para sus distintas aguas? Ustedes son camellos. ¿Cómo es la cosa? No, mira, nosotros tenemos la fortuna de que antes, en una época muy lejana, había gente con camiones cisterna que nos vendía el agüita. Ahora no, porque se fueron hacia las urbanizaciones que lo necesitan. Ya es difícil conseguir un camioncito que nos traiga agua. Eventualmente, la alcaldía de aquí de Charayave surte a algunos sectores de la comunidad. Pero tú dices, ¿eventualmente qué? ¿Una vez a la semana? ¿Dos veces a la semana? ¿Una vez cada mes? Una vez cada 15 días. Una vez cada 15 días. Eso es correcto. No todos, solo un sector. Porque hay un sector que recibe agua por tubería, pero no todos, un sector. Y otros que en teoría debieran de recibir agua de esa tubería, no lo reciben porque están ubicados en la parte alta. Y mientras el agua se va hacia la parte de abajo, pues lo de arriba no llena. Y como Hidrocapital nos da 24 horas de agua, no son 72, 24, no tenemos. Y ahí te lleves un tanque también, ¿no? Sí, yo tengo cuatro tanques, de los cuales tengo uno lleno y tres vacíos. Ahora fíjate, que nosotros pedimos de Hidrocapital que nos dé 80 columnas de agua allá en el Puente de la Brisa y nos dé 70, 72 horas de agua. 72 horas con 80 columnas. ¿Qué significa eso para un ignorante como yo que no sabe lo que es? 100 libras por pulgada cuadrada de presión y 72 horas son tres días de agua. Para alimentar la parroquia Brisa del Tuy. No solamente a la comunidad Francisco de Miranda, la cual yo habito. Y bueno, y estábamos hablando con Luis acerca de las posibilidades que ustedes ven, además del acueducto, hay pozos en la zona. O digamos la posibilidad de abrir pozos. Como un amigo llamado Luis Bernal dice, nosotros tenemos 90 años con unos pocitos allá en Caixa que alimentaban a la antigua población aquí porque era un acueducto semirural. Y esa misma alimenta todavía un sector de la población, de ahí arriba de las brisas, básicamente. Arriba de la parte alta de las brisas. ¿Pero hay posibilidad de abrir pozos? Posibilidades tenemos. O sea, digo, ¿hay suficiente afluencia de agua subterránea? Mira, yo técnicamente no te decir, pero yo estoy casi seguro que cuando el gobierno decide hacer las cosas, se da. Y el agua parece como por arte de magia. Bueno, mira, por real, la suelen ver funcionarios del gobierno, políticos de oposición, de todo tipo. Oye, me agradaría. Un pedido ahí directo al, vamos a decir, al encargado, al ministro del agua, al presidente de la república, a quien pueda interesar. Un pedido aquí directo de aquí, de la comunidad, para el agua. A ver, dinos. Mira, yo como mesa técnica de agua, o la cual estuvo en el congreso este que hicieron, allá en el centro, en Huarico. Yo lo que pido simplemente es que pongan empeño. Esto es posible. Nosotros no solamente servimos para decir eso que llaman poder popular y solamente para votar. Necesitamos que ellos, ustedes, los que nos ven, presten atención a esto. Vengan aquí, no desde un escritorio, vengan a controlar o a decir qué se va a hacer. Somos nosotros los que sabemos qué se debe hacer porque estamos aquí. De nuevo, danos la ubicación de donde estamos, por favor. Comunidad Francisco de Miranda, Zona 2 de los Algarrobos, Parroquia Brisa del Tuy, Municipio Cristóbal Roja, Charayave, Estado Miranda, de nuestro hermoso país Venezuela. Claman por agua. Chillan. Más que clamar, chillan. Caballero, estamos haciendo un reportaje sobre el agua, la falta de agua en la zona. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Diga su nombre. Vaya Chaparró, Ceregorio. Díganos, Ceregorio, cuéntanos, ¿cómo estás pegando a ti lo del agua? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, por el momento en mi casa tengo agua, ven. Pero las demás personas que de verdad necesitan el agua, verdad, tienen problemas porque muchas veces trancan la calle y es un problema, ven, para uno. Ven. Oye, dime, ¿cómo tienes agua tú y lo demás no tienes? ¿Cómo haces tú? ¿Dónde la sacas? De aquí en la tubería, de aquí abajo de la carretera. Ven. ¿Y llega? Claro, me instalé hace un año, hice ese trabajo ahí. ¿Te pegaste ahí? Claro. ¿Y tienes agua todo el tiempo? Bueno, los jueves y los miércoles, que son los que llegan al agua. ¿Pero estás consciente que los demás no tienen? Claro, estamos conscientes. Pasan trabajo por el agua, pues. Si tú pudieras tener frente a frente una persona que ayudara a resolver problemas, ¿qué le dirías? Una gente del gobierno, pues. ¿Qué le dirías tú? Bueno, lo que los demás le dicen también. Que ayudaran a ayudar a la gente que no tienen agua, que lo ayuden, pues. En muchas cosas, porque es una loma que vale la pena, pues. ¿Ven? Porque es una cosa que es necesaria para la gente. Porque sin agua no hay comida. ¿Verdad, Dios? Sin agua no hay comida y es como es. Dale, vamos a entrevistar al compatriota Luis Parra. Dígame usted también de la problemática aquí en la zona, de la zona, para que el Estado vea como tal la problemática, pues. Aprovechando que tenemos al compatriota de Aporrea, que nos está haciendo este gran favor. Claro. Un favor, una obligación. Una obligación, bueno, mira. Dale voz a los que no tienen voz siempre. Eso es importante. José Luis Ibarra, Consejo Comunal, Servicio Público de Francisco de Miranda. Dímelo, José Luis, tú eres habitante de la zona. ¿Cómo te afecta a ti emocionalmente el hecho de que no haya agua y que tú no puedas resolver ese problema para los compatriotas? ¿Cómo te afecta? Bueno, no me afecta a mí, a mí solo, sino especialmente a toda la comunidad, porque ya tenemos casi 50 años con ese problemático. Que hay tuberías metidas en tierra, pero no funciona. Entonces queremos que por lo menos a las instituciones, al menos al presidente de la República o vicepresidente, parece que nos meten la mano aquí con este problemático que ya por lo menos ya estamos cansados, no hay agua, la gente se queja. Hay pozos de agua cerca que por lo menos se puede poner bomba y por lo menos para... O sea, hay pozos donde hay agua que se puede usar. Sí, se puede usar suministro para hacia arriba, para hacer un tanque, por lo menos, pero queremos ayuda del gobierno, pues, porque ya aquí no se emboca a las problemáticas que tenemos aquí en la zona, pues, y es grande, como por lo menos de todo. El agua, servicios públicos no funcionan legalmente bien, pues, entonces queremos que por lo menos lo tomen en cuenta, las problemáticas que tenemos aquí en nuestro sector. No es nada más en la zona 2, sino global, la brisa completa. ¿Cómo lo está teniendo usted la alcaldía desde esta zona? Bueno, no completo, a nivel por lo menos a mitad, porque por lo menos la alcaldía, por lo menos, apoya a donde puede, porque por lo menos, ella, hay pocas bombas y la población ha crecido y la bomba no, acá pesa, no, no para todo, pues, para, no abarca para echarle, para atender todo global. ¿Cuántas bombas, digamos, han calculado usted que hace falta? Aproximadamente, pues, no que sea un cálculo exacto. Bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos, legalmente lo que necesitamos aquí es el agua por tubería, porque nosotros tenemos tubería, lo que queremos es agua, agua, porque por lo menos hay sitios que no hay tubería, o sea, sí se le puede suministrar las bombas, pero aquí sí tenemos las tuberías, lo que queremos es que llegue el suministro de agua por la tubería. Déjame hacerte la pregunta de otra forma, ustedes tienen mapeada la zona y saben cuáles son esas zonas y cuántas bombas se darían falta, para que la gente que está viendo esto del gobierno encargado del problema de agua sepan, o bueno, que vengan ellos mismos y lo mapeen. Bueno, por lo menos, legalmente, por lo menos, de 10 a 15 bombas, para que por lo menos, el problemático para suministrar, por lo menos, ahorita, pero por lo menos, ya por lo menos tenemos tantos problemas, tantos años en este problema, que bombas nuevas se echan a perder, se abandonan, entonces lo que queremos por lo menos es el suministro, porque por lo menos, aquí por lo menos nosotros podemos, si ponen un pago de agua, la gente está capacitada para pagarla, porque lo que queremos es eso, no queremos por lo menos limones, lo que queremos es el servicio y se puede pagar, entonces se puede pagar, pero la gente por lo menos quiere eso, se metió un mangueraje, una broma, una tubería, y entonces está abajo de tierra, pero no funciona, entonces global, en todo el sector hay tubería, o sea que hay un gran paso, sí, claro, aquí hay un proyecto ya adelantado, pero no está en servicio, entonces lo que queremos es eso, que por lo menos, agua para las brisas, agua para las brisas. ¿Cómo está la cosa? Agua, aquí necesitamos pura agua, compañero, porque aquí lo que tenemos es, gracias amigo, buenas tardes, aquí lo que necesitamos es agua, como usted ve, aquí tenemos la escasez de agua, aquí no se ha vuelto, bueno, crónica, necesitamos agua, concha, de que la gente se acuerde de nosotros, como comunidad, como seres humanos, y como comunidad, como seres humanos. Hacemos un llamado pues a las instituciones y a los gobernantes, a que, por este es un buen oficio, para ver si concha, podemos solucionar este problema que acontece hace muchos años, tenemos años con este problema del agua, queremos soluciones ya, votamos por ellos, votamos por el gobierno y seguimos siendo chavistas, pero necesitamos, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda, por favor. ¿Qué nombre, compañero? Reinaldo Palacios. Bueno, primeramente, primeramente, yo soy un vecino aquí del sector La Ceiba, ¿verdad? Y entonces, la situación que tenemos aquí es, ¿Cómo es su nombre, compañero? Ricardo Enrique. La situación es el agua, pues, las cañerías, y las aguas limpias, y las aguas negras, tenemos ese problema. Entonces, la bomba viene aquí, pero viene así cada 15 días, pues, y gracias a Dios, pues, que viene. Y tenemos esa problemática, pues, en este sector, y por allá por el sector donde vivo yo, o sea, este es el mismo sector, pero yo vivo hacia allá, más allá de La Ceiba. ¿Qué están haciendo ahí ustedes? Ahí están, este, friendo unos chicharones ahí. Este, bueno, esa es la problemática que tenemos aquí, entonces, queremos mejora, queremos mejora, y, y, y si ustedes son los, pues, son los que andan en ese beneficio, pues. Bueno, pero estamos haciendo... Ah, bueno, gracias a Dios, bueno. Pregúntale si tienen positos de agua por allá abajo ellos. No, no hay, por aquí no hay positos de agua. ¿De qué parte están los pocos? Ah, las quebradas que están por allá, bien nejo, pero fuera, lejos de aquí. Están por allá. ¿Existen esas quebradas? Sí existen, pero ahora, ahora como está el bote por allá. Está, ajá. Bueno, entonces, esto es todo lo que puedo comunicarle hasta ahora. Y muchas gracias, y que sigan adelante, pues, hablándoles a los otros. Y que nos resuelvan el problema del agua, porque, verdaderamente que, es necesario, pues. Para esta vida, en esta vida físicamente que tenemos, porque mientras que estamos vivos, necesitamos todo eso, todo eso, todas esas cosas, pues. y, y un mensaje también a los vecinos de aquí, que, en el nombre del Señor, que en Juan 14, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero estos problemas que están pasando, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene el Padre, sino por mí. Ya estas bromas que estamos viendo, ya esas son señales, que anunció nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos asombremos por todo esto que está pasando. Se lee en Mateo 24, si alguno tiene Biblia, que busque y escudriñe lo que dice el Señor. Fue dicho por el Señor. Gracias. Gracias. Sí, exactamente, nos carecemos de agua. Nos carecemos bastante de agua. Todo el barrio nos carecemos de agua. Nos carecemos agua, urgentemente. Ella es incapacitada, entonces necesitamos que ella demanda agua, con el tiempo que pueda, porque estamos sin agua. ¿Qué incapacidad tiene la señora? Parálisis infantil. ¿Es qué? Parálisis infantil. Parálisis infantil. Fíjense, este es uno de los problemas que se presentan en estas comunidades. Así como este caso, hay muchos casos en esta comunidad, ¿entiendes? Personas que necesitan urgentemente del agua, para su higiene personal, por cuestiones de incapacidad. Y estamos en ese sufrimiento de más de, ¿cuánto tiempo tienen ustedes viviendo aquí, Caller? 42 años. Más de 42 años para ellos, pero esta comunidad tiene más de 90 años de fundada, con siempre con el mismo problema. Esperamos que nos escuchen y que lo escuchen. Después de repente no se oye ni a uno. Es que ofrecen, 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 y no cumplen, ofrecen. El gobierno no hace nada. Fíjense que esas calles, nosotros venimos, estas calles las hemos echado nosotros, las tuberías las pusimos nosotros. Cuando el señor Valerio, y el señor Mantenele, que se murió, todas esas cosas, todas esas calles, todas esas calles, las hemos echado nosotros mismos, la misma comunidad. Porque el gobierno no hemos tenido ni medio, no, 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 ni medio. El gobierno no ha dado ni medio para sacar. Siempre dicen que no van a cumplir, y no cumplen nada. Qué bueno, fíjense. Cuando vienen las elecciones, que ellos vienen para acá a cumplir, y se olvida todo. Es importante lo que está diciendo el compatriotas aquí, el amigo, y el amigo, el gobierno, gobierno, todo gobierno como institución tiene que abocarse a cumplirle a nosotros que somos los electores, tanto gobernadores, alcaldes, presidencia, y todo, porque todos son gobierno y todos necesitan del voto de nosotros, porque ellos, ustedes votaron, me imagino, ellos votaron, todos votamos. Entonces, así como votamos, como votamos, necesitamos también que se aboquen a cumplir con la problemática de la comunidad, un problema urgente, así como el de ella, hay muchos incapacitados en la casa. Continúe, jefe. Bueno, porque fíjense que la verdad, vienen aquí los candidatos, vamos a votar, y vuelven para nosotros, que los vamos a ayudar, y no nos ayudan. Entonces, se olvidan de las cosas que ellos dicen. Si lo han hecho, no me acuerdo. Entonces, si buscan el voto, cuando necesitan el voto, sí lo buscan. Pero de repente, no hay nada. Fíjense, aquí tenemos, aquí no nos llega agua, ni por tubería, ni nada. Tenemos añísimos que no saben lo que es agua por tubería. Aquí antes llegaba agua, cuando tenía el señor Valerio, esas cosas, la señora Jacinta, cuando llegaba, llegaba hoy. En estos momentos, no tenemos agua. ¿Qué? Tenemos que callecer de la bomba, y la bomba viene cuando le da la gana, cada 15 días, cada mes. Entonces, si viene un camión por aquí, tenemos que comprarle 3.000 bolívares en una cintena de agua. Y si no tenemos, no nos lo llena, porque no tenemos lo real con que comprar la bomba. Eso es correcto. Esta es la ceiba, por la cual la calle le es su nombre, por eso se llama la calle La Ceiba. Eso es correcto. Cuando llueve, parece que se florea, y se pone muy bonita, ¿no? Sí, sí, frondosa. Ese es el ícono. Comandante Chávez cuidando la ceiba. Agua para la ceiba. Ella como vocera de Consejo Comunal estar aquí de finanzas, ¿no? ¿Me entiendes? Que vive también aquí. ¿Cómo se llama el Consejo Comunal? ¿Cómo se llama el Consejo Comunal? ¿Cómo se llama el Consejo Comunal de Francisco de Miranda? Circuito 2. ¿Y su nombre completo, señora, por favor? Carmen Ramírez. ¿Tiene el censo? ¿Tiene el censo? Pregúntale el censo. ¿El censo? ¿Ya ha hecho censo? Sí, claro, lógico. ¿Y la gente que ha...? El censo del Consejo Comunal, son 350 familias aquí del Consejo Comunal, sufre la problemática del agua, ¿qué me lo puedo decir? Esa es la pregunta que te iba a hacer, mira, que en ese censo que tú acabas de hacer, en ese censo que tú acabas de hacer, la gente que te decía del agua, si están contentos, están agradecidos del agua. Hable, 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 que está gracioso. Todo el mundo está con la problemática del agua, todo el mundo está seco, que no le llega el agua para la tubería, para las internas es un solo problema. ¿Será culpa del niño? No, yo creo que no, esto pasa todos los años. ¿Por el tiempo? Todo el tiempo. Y esto no es ahorita que por el culpa del niño, no, señor. Esto es eternamente. Todos los años que yo tengo aquí, voy para 30 años y tenemos las mismas problemáticas. Entonces hay que hacer un llamado a todos los gobernantes, a todos, a todos, ¿verdad? A todos. Al gobernador, este, primero, a principada, al gobernador Caprilo Radosky, que no se aboca a nada de esto, y a la presidencia de la república, al señor Maduro, a la asamblea, hay que hacerle llamado a todo el mundo, a ver si se acuerdan de nosotros, porque nosotros tenemos de verdad cantidad de años y aquí nunca ha servido el agua. No sirve, no somos caminos ni nada por el estilo. Y de paso, no sirve el aseo, la luz se va y viene. Esto es un desastre, no tenemos transporte tampoco. Esto es un desastre de verdad. El problema del agua es bueno, es fuerte. Eso tiene no un día, años. Yo tengo 29 años aquí viviendo y todo el tiempo ha sido el mismo el problema con el agua. Vienen gobiernos, gobiernos van y lo mismo. Y pura promesa, porque instalan tuberías, instalan tuberías y eso queda igualito. No vemos nada. ¿Su nombre cómo es, señora? Mario Eugenia Díaz. ¿Y cómo Mario Eugenia Díaz ve la solución de esto? ¿Cómo cree usted que se puede hacer? Bueno, yo creo que la solución es que se aboque todo el gobierno a la problemática, porque sinceramente el gobernador lo tiene a un lado, que es el que debería estar trabajando aquí y no lo dejan entrar ni siquiera en las comunidades, porque aquí es comunidad chavista, como se dice. Pero no es lo que sea de gobierno, sino que somos una población de ambos lados. No tenemos que vender ni color, ni partido, ni nada, sino que somos necesitados. Necesitamos el agua. Y ahorita que hay estas casas, que hay, bueno, que hay.